Bueno chicos, como sabéis, Xiaomi es una de las marcas que más fuerte ha entrado desde China a Europa y a Estados Unidos y a Sudamérica en los últimos años. De hecho, desde que se creó, es una de las marcas que más fuerte ha pegado en estos mercados. Y actualmente ha sacado el Xiaomi A1, un terminal con Android One, es decir, Android puro y con actualizaciones, que yo creo, sinceramente, que es uno de los pasos más inteligentes que ha dado, sobre todo, hacia el mercado de Oriente. Es decir, Europa, Estados Unidos y Sudamérica. Hoy os voy a decir por qué para mí este es una de las cosas más importantes que ha hecho Xiaomi y lo que le faltaba. Bienvenido a Matelatronología. Soy Yagay Rezabalaga y esto es OpenTechno. Bueno, como intuiréis más o menos, este no va a ser un vídeo completamente de review de Xiaomi A1, aunque sí que os haré más o menos mi opinión sobre el terminal en cuanto vaya fluyendo el vídeo. Os diré más o menos qué me ha parecido este terminal en el tiempo que lo he podido probar. Y es que este vídeo va a estar más orientado en el paso estratégico que ha sido más o menos este Xiaomi A1, a mi opinión, para la marca Xiaomi como tal. Y es que para mí, como sabéis, Xiaomi actualmente no tiene una fama tan buena en China, o eso dicen, como aquí. Aquí tiene una fama muy buena en cuanto a calidad de productos y demás, pero en China no tiene esa fama. ¿Será porque hace terminales de gama baja? Digo yo, aunque sinceramente no lo sé muy bien. Pero aquí, por su calidad-precio, sus muy buenos terminales y demás, tiene buena fama y vende muchísimo. De hecho, yo creo que es una de las marcas chinas que más vende, si no la que más aquí por lo menos. ¿Qué veo yo con este paso de hacer un móvil gama media-alta con Android One? Pues, primero, una de las cosas, o sea, había muy pocos terminales con Android completamente puro, Android One, que te viene directamente desde Google. Y, además, con las características de un Xiaomi, con el Snapdragon 625, 3 GB de RAM, almacenamiento de 32, creo que incluso de 64. Chapo, ¿no? Con lo cual, me parece que es un paso estratégico gigante para Xiaomi, para entrar directamente en el mercado occidente. Oriente... Occidente, ¿no? Occidente. ¿Eh? Ahora se me ha ido la cabeza. Bueno, Europa, Estados Unidos y Sudamérica. Y yo creo... Occidente. Y yo creo que, sinceramente, va a serlo, ¿no? Va a ser así. Y que han conseguido un terminal con el que, en este mercado, no tengamos que comernos la cabeza y empezar a toquetear, que sí, que descargar Room, meter las aplicaciones de Google, no sé qué. Y es que, hasta ahora, si no comprábamos un terminal con la Room, o sea, con la Room global de Xiaomi, es decir, internacional, con el idioma en español y demás, no podíamos usarlo con nuestros idiomas sin tener que descargar una Room, instalársela y demás. Y demás. Que les vaya genial, que no tengan que meter mano para nada y que sea... que les lleguen y usarlo ya directamente con gran potencia, que les va a mover todo lo que quieran y demás. Genial. Además, entrando más en el terminal como tal, en dual cámara, con modo retrato, diseño bastante decente, con los botones físicos, una pantalla que a mí me ha parecido bastante buena, en sensor de bollas actilar, en Snapdragon 625, 3 GB de RAM, almacenamiento... Es que es un terminal muy bueno, gama media alta, como os he dicho antes, por menos de 200€. O sea, no se le puede pedir más. Rendimiento me ha parecido que es de lo mejor que he probado en la gama media alta. De hecho, viniendo de un Xiaomi Mi 6, lo que más diferencia he notado ha sido de las cámaras, en la pantalla y un poquito igual en el diseño, que a mí me parece más bonito. Si no, en cuanto a rendimiento, me parece que no hay tanta diferencia, ¿no? O sea, actualmente ya con un gama media alta vamos a correr todo lo que queramos. Y lo que a mí me interesa más actualmente, en cuanto a este terminal, es, como os he dicho, el paso estratégico que es brutal. Además, también han conseguido con esto, con este paso que han dado, comerse el mercado de la gama media alta, ya totalmente... O sea, algo que ya se venía viendo desde hace tiempo, ¿no? Porque Xiaomi con estos terminales de gama media alta, la calidad-precio es insuperable. Y yo creo que, sinceramente, el siguiente paso que debería dar Xiaomi sería ya vender físicamente en Oriente, hemos dicho, ¿no? No, Occidente. Bueno, en Europa, Sudamérica y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es el paso más natural que podría dar, ya que tiene un mercado para explotar increíble, que solo puede hacerlo mediante ventas de China. Y aunque es verdad que todos me comentaréis en los comentarios que, si empiezan a vender ya físicamente en estos territorios, los precios subirán un poco, creo que, aún sabiendo eso, los precios serán mucho más competitivos que lo que tenemos actualmente en el mercado aquí, ¿no? Con lo cual, esta es mi opinión sobre este móvil, sobre el paso que supone para Xiaomi, y espero que os haya gustado. Sabéis que me podéis seguir en mis redes sociales, Instagram y Twitter, que le podéis dar al botón de suscribiros para que estéis suscritos al canal, también al botón de la campanita para que os lleguen notificaciones de los próximos vídeos que vaya subiendo al canal, y que le podéis dar a like al vídeo para que yo sepa que os haya gustado este vídeo y hacer más vídeos de este estilo sobre las estrategias de las marcas o lo que supone cada móvil para cada marca. Así que, bueno, amigos, comentadme abajo qué os parece este terminal, y eso, hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!